Un gran estreno en España no podía ser en otro lado que aquí, en la Casa de la Música con mayúsculas, en el rock. Harto, harto, harto de ver hacer tanto el ridículo. En festivales como Eurovisión este año tuvimos una esperanza a la que agarrarnos. Se llamaba Blind Channel. Venían de Finlandia y debutaron con Dark Side en el mundo entero. Pepinazo, que sonó aquí en el motel. Y por supuesto que saltó cualquier valla de ineptos de la música. Hoy les tengo aquí con su nueva canción. Salió en el pasado mes de agosto con un videoclip espectacular rodeado de temática girando en torno a Rocky Balboa y el mundo del boxeo. El mensaje que revela la canción es que tienes que levantarte por ti mismo tras los reveses de la vida y usar eso como combustible para seguir adelante. Desde Finlandia hasta Rock FM Motel, hoy hospedados en la habitación VIP, en la suite presidencial del motel, llega este grupazo con mayúsculas y su balboa que escuchas por primera vez en España en Rock FM Motel. ¡Suscríbete! 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 Rock FM Motel con Rodrigo Contreras